Uno de los homicidas más famosos llega a Netflix. Si quieres saber de quién se trata, quédate conmigo hasta el final. Mi nombre es Adriana Lugo. Durante una presentación en un palenque de Monterrey, Grupo Intocable rindió homenaje a Devani Escobar y todas las mujeres del país que han desaparecido con su tema Día 730. Durante la presentación, la agrupación pidió justicia ante la violencia de género a raíz de lo que está sucediendo en Nuevo León por el caso de Devani. Y también otro cantante rindió homenaje a la joven, Eden Muñoz, ex vocalista de Calibre 50 a través de sus redes sociales, publicó un video con la letra de su sencillo Te voy a extrañar, junto con la ilustración de Devani a la orilla de la carretera. En la publicación mencionó que se siente sensible con lo ocurrido. Por esa razón decidió escribir esta canción, ya que para él es la única manera de expresar su sentir. La actriz Samadhi Sendeja reveló a través de sus redes sociales que semanas antes de la desaparición de Devani, la joven le había mandado un mensaje. Incluso en la publicación compartida por la actriz, mostró el mensaje que le mandó donde le pedía abrir un canal de YouTube. En una segunda publicación, Samadhi se dijo sumamente afectada por lo sucedido a tal grado que no pudo contener las lágrimas al hablar de la joven. La historia que se remonta a mediados de los 70s en Cook, Estados Unidos, cuando varios jóvenes fueron reportados como desaparecidos. Una de las historias más escalofriantes de la historia llega a la plataforma de Netflix y hablamos del caso de John Wayne Gacy, homicida de más de 30 crímenes cometidos, el popular payaso de la ciudad en Estados Unidos que mantuvo en suspenso a toda una población. La historia se remonta a mediados de los 70s cuando un gran número de jóvenes fueron reportados como desaparecidos. La incógnita en la policía y la población era enorme. No se sabía nada de ellos mientras la cifra de ausentes aumentaba conforme pasaban los días. Las investigaciones apuntarán a un depredador sexual llamado John Wayne Gacy, quien fue arrestado por la acusación de dos violaciones. Las repercusiones por la detención fueron impactantes ya que se trataba de un popular payaso que era parte de eventos benéficos, cumpleaños y celebraciones. Durante seis años, durante 1972 y 1978, el hombre atraía a los niños y jóvenes ofreciéndoles dinero para abusar de ellos. Si alguno de ellos se negaba o pedía más dinero, los mataba y enterraba en su jardín. Si quieres saber qué pasó con todo el caso, no te pierdas esta serie documental en Netflix. Compártenos en los comentarios si la terrorífica historia del payaso asesino te voló la cabeza. Mi nombre es Adriana Lugo y recuerda seguirnos en nuestras redes sociales del Diario de Morelos.